Me quedan 10 balas, 5, 0 Ah, que están aquí Que susto me ha dado, bicho Pinchate, pinchate ¡Ah, salto! Cúrate, cúrate, cúrate ¿Cómo estáis, amigos de lo ajeno? Soy Motopix en una nueva campaña de Left 4 Dead 2 Que se llama Storming de Citadel Lo que traducido al español sería Asalto a la Ciudadela Con la peñita guapa, bichu, válido, muerte ¿Qué pasa, chavales? Hola, 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 sí, ya estoy aquí Hola, 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 ¿ya empiezo ya? Habichu, habichu... Venga, vamos Hay un negro ahí, ¿está Luis aquí? Hay un negro ahí Hay un negro, disparadle ¿Dónde va el otro ese? Pobre negro, tío No seas racista Venga, pollo, te voy a explicar otra vez Cómo funciona lo de los walkies Hay tres El de la izquierda hace daño a los zombies El del medio hace daño a los zombies Y daño a la puerta esta El de la derecha solo a la puerta, pero hace más Uy, he matado a alguien Ah, no Ahora sí Llama al de la derecha Oye, el que pone No puedo llamarlo, no puedo llamarlo No puedo llamarlo tú de la izquierda Oye, pero que Luis está controlando la ametralladora con la fuerza Massive damage to game Es un Jedi negro Ah, eso Venga, tío Estoy dándole, loco Vale, vale En cuanto la puerta se abra Hacemos el asalto Me vienes una piedra, loco Las piedras... Me vienes una piedra, ¿eh? Te mueres Si te dan muerte No te tienen que dar No, tienes zombies Ahora vamos a ver al negro Shoot the zombies, man Shoot the fucking zombies ¿Puedo llamarlo más? Pues puedes abrir más tanques No, mira, ese tanque se mueve No será muerto de la derecha Me ha dado a mí y yo te he dado a ti Por culo hace Pero se ha destruido Cuidado, oye Nada, nada, lo esquivo La bolita, la bolita La bolita se metió, ¿loco? Oye, pues también Me ha metido un piñet Me ha metido una puñet ¿Tenéis un aparecido detrás, tío? ¿Me ha aparecido? Lo he visto, lo he visto Lo he disparado, pero... No, 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 mira Mira, aquí, moto ¡No, Hunter! ¡No, Hunter! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Mira, dispara, el cabrón ¿Lo estás viendo? ¿Qué aparecido? Mira, ¿dónde estoy yo? No puedo ahora Pero esto te no mires ¡Mata algo, dinero, moto! Hay dos tanks aquí, a la izquierda Vale, que voy a... No, han muerto Vale, gracias Vale, ahora hay que irnos ya Pero esto ya va, tío, eh No pasa nada Ah, de coco Cuidado, cuidado Pura cobertura, famosa Ahí es puro ¿Has visto a ese, moto? ¿Qué? Ah, es verdad Qué bien, con buena cobertura Gracias, tío, eh Pero que mira, que dispara el cabrón Gracias, tío, la cobertura de tu vida, eh No puedo, vale Si he mirado al aparecido, me matan Vale, este maricón Vale, que me paga en el frente Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Nada, tío Uff ¿Podéis? A ver si te doy, pum No, no, vale un zombi Nada, tío, eh No sabes que tengo Vale, ya Vale, ya Vale, ya Vale, ya Vale, ya Yo te cubro, habichu Yo te cubro Esta vez sí Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé No lo sé Vamos hacia la puerta Mira, desde aquí se ven los pavos, tío Están como Jesucristo puestos y disparan ¿Pero son pavos reales o normales? ¿Disparan? Son... Disparan, disparan Se cargan zombis Mira, están disparando al tan Tienes que curarme, bueno ¿Están quemados ya? ¿Están quemados? ¿Son pavos reales humanos o pavos reales de animal? Ay, 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 ay Hay diecito, tío Mindblow No, él se ha metido la lava Ah, ¿quieres lava? Sí, sí, se había metido Voy cogiendo yo el respawn Ah, bueno, amigo del ajeno Bienvenido a mi canal Gmodubi Vale, estamos ya haciendo la salta Eso Sabrás Eh, hay otro tan ¿Arrás? Junkie Junkie Vale, nos quedamos en la puerta Anda, el Junkie ha ido a por mí Ah, qué raro, ¿no? Sí, qué raro eso ¿Qué hace Luis ahí atrás? ¿No paga fantas? Luis es... Poco paga fantas En low Hostia, un zombidos Por atrás, por atrás No me quedo sin munición Vuelvo, vuelvo atrás A ver, no por un arma Hay tres pangs Y cuando matemos esos tanks hay que salir de aquí De regular... de vanitas Hostia, es... ¿Por qué hasta luego? Van ardiendo Sí, pero ahí 5 o 6 acumulados ya Menudo ha ardido el tank, eh Uh, le ha dado con una pierda al otro, tío Nada, estoy de estar aquí Es que no puedes pasar por aquí Es que es franqueable ¿Qué coño paso por las piernas de atrás? Levanta a pollo, levanta a pollo Es que hay paredes invisibles Porque de ahí salen los tanques Puta mierda, tío Cuidado ¡Pollo, disparen! Por aquí Es una que viene una, necesito curarme Tengo un maricón en pollo, eh No le gusta el riego No le gusta el riego El riego O sea, que paredes invisibles de atrás No tengo muchas balas, eh Ya, porque ahí salen los tanques, ¿no? ¿Me conviene volver a por las balas? Nada, te cubrimos Me conviene volver Me conviene volver a por las balas Me conviene volver a por las balas Te conviene avanzar, subnormal Te cubrimos Por la wea Por la wea recurriar ¿Lo has? Estoy de la mierda, eh, pavo Estamos de eso y que... Pinche... Pincheate No, pero me refiero... Me refiero en el... En la vida real 2.0 Estoy de la mierda, tío Y no te puedo ayudar Lo siento Hoy hay juegos competitivos, no, eh Me matáis Mira, pollo, aquí tiene munición Estaría cogido Target Hasta luego Estoy mayor, tío Si es que cuando pasan los 15 años, tío Ya... Ya eres mierda Te noto la edad Tío, lo siento que tienes 16 Tampoco te comprendes Ya, pero tío Entiéndeme Escúchame Entiéndelo Comprendelo Comprendelo Es invisible nuestro amor ¿Para esto ya está o qué? ¿No está pasado? Qué fácil, ¿no? Ya está Ya está ya Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Esa música Seguimos por aquí, locos Seguimos por aquí Niños ¿Estamos o qué? Futuro 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 ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué pasó? Seguimos Simpsons La canción Bueno, algo de amor Me suena Cerra la puerta, que hace corriente Cúreate Cerra la puerta, que hace corriente Entra, entra, que te curo Entra, que te cubro Dale, no más Si entro, no me curas Dale, dale Entra y te curo y otro cierre Dale, no mames Entra, entra, no más Entra, entra Ahora otro cierre Está dando con la cabeza Está dando con la cabeza Está dando con la cabeza Bueno, no cura o no, sanado Que soy sanador ¿Eres sanador del grupo o qué? Eres sanidad Perdón ¿Eres sanador? ¿Y cuándo es tu día? Espera, no lo pillo Espera, no lo pillo Sanador Hostia, se ve todo rojo, loco Todo rojo, chaval ¿Qué pasa, qué? Me ha salido sangre del ojo Me ha salido sangre del ojo Me encantan las rojeces Qué rico lino Tegros No, te duro ¿Tú te lo comerías así, moto? Así tal y como lo ves No, así tal cual no No, así tal cual no Está muy rojo Así tal cual no, eh Hostia, se me acaba de ocurrir un chiste Pero no sé si contarlo ¿O no? ¿Pero tiene que ver con reglas? Sí Es el momento idóneo Entonces sí, creo que sí Voy a leerlo Que no quiero cagarla Que la acabo sin leerlo Voy a leerlo Se me acaba de ocurrir voy a leerlo, eh Me la voy a aprender Se me acabo de ocurrir Que podría contarlo Pero espérate Cuidado ahora la moto Ya, ya Justo tenía el móvil en la mano ¿Pero tienes un fan? Sí Vale, ahora Hostia no, que estaba en el Facebook Ah, pero tienes Facebook tú Sí Facebook Instagram Seguid a moto en Valerpix, está en Instagram, en Valerpix. Seguid a Valerpix. Valerpix soy yo. Tiene 50% de Valer y de 50% de PIX. Vamos a maricon y medio. Maricon y medio. Vale, darle a los interruptores. Que provocan hordas gigantes. Le he dado dos ya. Por eso ha venido hordas. Ha faltado el último. Ville no hay ya, eh. El muerte, el muerte. ¿Dónde es? ¿Aquí atrás o...? Ya le di yo al último, creo. Es por aquí. Este mapa, no sabemos por qué, pero lo conocemos. Vamos. ¡Dios! Vaya skid, ¿no, loco? Un poquito. Se la zampo entera. Venga, hasta luego. Toma, salí. Hostia. Cuidado el fuego. Dale, dale al interruptor para que se vaya el fuego. ¡Hala! Fuego ahí, locos. ¿Esto qué es? Vamos, vamos, vamos. ¿Pero cómo pasó yo por ahí? Hostia. Ah, ¿qué pasa aquí corriendo? Da igual lo que hagas, que a Bichu le va a meter... A Bichu le va a meter el charger. No, porque a mí no me ha dado. Hostia. ¿Hacia dónde vamos, pollo? Que pone aquí en los dos lados. Hostia, yo no soy científico. A ese esquí, meterse. Ahí hay un Kirby y Dream Land aquí. ¿Tú, meterse aquí? ¿Tú, meterse aquí? Tengo un Kirby. Ah, mira. Tiene un... Un láser... Un Kirby. Voy a hacer un tole. Voy a hacer un tole. A ver. ¿Qué es? Un tole es... O sea, no, vosotros no lo tenéis que ver. Ah. Un tole es, mientras vosotros jugáis y grabáis un gameplay serio, yo le hago fotos a mi pantalla. Jajaja. 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 Vale, vale. Eh, aquí oigo un... Un boomer y... Hostia, me he caído. No, joder. Jajaja. Se ha caído suave. Eh, ¿por dónde? Se ha matado. Pero por ahí no deja Bichu. Ya, pero que me he caído. Es por aquí. Claro, pero yo no lo tengo. Jajaja. Vaya autista, loco. A ver, va a ir a por ahí. Tengo una ley de... ¿Y se iba lejos? Se iba lejos y con el botiquín en la mano. Jajaja. Jajaja. Ay, ay, ay. Hostia, puta. Podéis por aquí, locos. Mira, mira. Tengo la solución... A los problemas de bugger. Juego, va. Gol. Ha colado. Que vuelve, que vuelve, que vuelve. Gol, lo ha caído aquí. No, fail. Vaya fail, tío. Hay amor, lo más despedición. Vaya manco. Pésame el tuyo. Vale, ya lo ven en el... Cuidado, Bichu. Por el atrás. No, ni veras ni. ¿Avonzamos o qué? Yo estoy bien, gracias. Hay que meterse en la plataforma. La... La colorforma. Ah, que... Gol. Ahora alejaros de esa puerta. Venga. Joder, tío. Oh, gracias. Se cambian las tornas. Por primera vez. Aunque bueno, a Bichu es más normal que le hagan focus. Gol, fam, mira ese, hijo de puta. Se ve bien el mapa, eh. Yo lo veo bien. Sí, sí. Con los besos de la hora. De puta marde. De puta marde. Ay. Yo no lo sé. Una winch. Yo no lo sé. Cuidado, Al. Cuidado, Volt. No, vale. Volt de mort. ¿Munición? Ostias. ¿Me has quitado el molo, hijos de puta? Y tú me has quitado la pota. No, he dejado el molo un segundo para tirar una pota. La he tirado y cuando vuelvo me la voy a robar. Me la habéis robado. Me la habéis robado. Me la habéis robado otro. Me la habéis robado otro. Hay un... Un dinosaurio ahí metido, locos. Ah, verdad. ¿Dónde está? ¿Y una araña ahí arriba? No me había fijado, tío. ¡Lol! ¡Lol! ¡La araña! Me ha dado un repeluz. Sí, mira que araña. ¡Lol! Tengo que para abajo. Oye, no me dejéis al gnomo arriba. Se me ha quedado por ahí. ¿Dónde está, tío? En una de las plataformas por aquí me arrastro el desmocer. Ahora lo cojo yo. Ahora lo cojo yo. Ahora lo cojo yo. Oye, si me ayudáis mejor. Por eso de no morir. Cuando se baja, para aquí. Aunque tengo un desfiz. Por aquí, por aquí. No entréis todos. Yo voy, yo voy. No, no, vamos de uno en uno. Yo voy. Está la wixi. Cuidado, brochu. Cuidado, brochu. Es que yo en buen sitio, eh. Yo me la cargué, me la cargué. Mire, que hay una escopeta. Yo voy solo, voy solo, eh. ¿Tenéis defib, entonces, o no? Está solo el moto, eh. Sí o no. Está solo. No, no, no. ¿No hay defib? No, no, no. Lo lleva, pal. Ah, vale, si lo llevo. ¡Jajaja! ¡Vaya failer! ¡Vaya failer! Me ha movido un poco el ratón. Me ha movido el pene. Oye, que mejor te dejo ahí, ya. Ya está, ya. Vamos al gameplay. Hay que cruzar el puente, loco. Yo lo veo bastante más ético. Hay que cruzar el puente. ¿Pero que lleváis el Chosky? ¿Dónde está el Chosky? Coge el Chosky. Está ahí detrás. Te lo deja ahí. No, lo llevo yo. Si lo cubrir lo llevo. Si no, que te preocupes. Lleva que ahora se lía. Que ahora viene el barro. ¡Oh, joder! ¿Viene el barro o qué? Sí, sí, sí. No es coña. Dol, ya está ahí. Dol. ¡Hay motopía de un dragón gigante! Estoy en la puta. Ha disparado. Hostia puta. Tira el Lomo. Tira el Lomo. Tira el Lomo a la cara. Tienes que tirar el Lomo a la cara. Aquí voy. ¡Hol de puta! ¡Lol! Se ha escapado. Se ha escapado. Venga, hasta luego, eh. Nos vemos. Pasando bien. ¿Qué ha pasado? No, no me voy. 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 Tienes que matarlo, lol. Lleva con el Lomo, tío. No hay inmortal. Venga, que a Bichu se lo hace, eh. A Bichu, confiamos en ti. ¿Qué se va a hacer? A Bichu se va a hacer una polla gigante. Una polla como una bolla. ¿Te gustan las pollas gigantes? A Bichu... ¡A Bichu! Estoy viendo el escote desde detrás. ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo has quedado? ¡Qué proble, tío! Sin verlo, eh. A Bichu es bueno, eh. Lo que pasa es que va con un Ascar. Entonces... Es lo que tengo. Tú... Gasta los cargadores. Está ardiendo, está ardiendo el... Ahora, le voy a tirar una pipe. Una pipe. Bueno, eso seguro lo mata. ¡No, hijo puta, baja! Ha saltado justo. Ahora, baja, ahora, baja. Ahora, 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 ahora. Mira, mira, mira. Está en la mierda. Le da en la cola un poco. Tienes que gastar el cargador. Tiene una espada, el loco. Que no te caiga en la cabeza. No muere, no muere, eh. Que sí, que sí, que está ya, está ya, está ya. No muere, eh, no muere. No le pases. Cuidado. Está ya hecho, eh. Yo lo veo. Está caliente, está caliente. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Lol! ¡Lo ha dicho! ¿Cómo juegas? Puto habichu, tío. Como carrilero. Puto habichu, chaval. ¡Ay, ay, ay! Igual estamos hablando de... Me voy a quedar sin balas, eh. Igual. Mira, está ya, está ya. Está rojo, ya. Está rojo ese negro. Mira. Va a petar ya. A ver si peta. ¡No! ¡Puedes! ¡Pasar! Ay, su... Que digo que me quedan 60 balas, eh. ¡Dale, coño, dale! Que lo tienes, que lo tienes. Tú dale la cara. En la cabeza. La boca, la boca. Me quedan 10 balas. 5, 0. ¡Hala! Hostia, con la pelea. Están aquí. Ah, mira, ahí va. Hostia, qué susto ha matado, bicho. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, hay que saltar, eh. ¡Pinchate, pinchate! ¡Me salto! ¡No, no, no, no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Vamos, bichuí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Espérate que no me ha mandado tiempo de recargar! Venga. Ay, mira, es que nada, pega verde por eso Mira, ya se lo ha cargado Ejo de puto, muérete ¡No se ha muerto! ¡Armo! ¡Adi, chupi! ¡Mira, no! Carrito, Carrito, te he visto Se ha tirado para abajo Ha muerto para abajo Esto blanco, ya ha terminado, ha terminado Esto está hecho, tío, estamos a salvo, pone ahí ¿Estamos a salvo? Estamos a salvo Bueno, chavales, hasta aquí el gameplay de hoy Nos vemos la semana que viene con más asalto a la ciudadela Venga, hasta luego Asáltate a esta Lo he dicho, Carrito Pim, pam, pum